Ante representantes de la Alcaldía de Villavicencio y de las empresas de servicios públicos que operan en la capital metense, la gobernadora Marcela Amaya lideró una jornada de socialización de la segunda etapa de las dobles calzadas, que empezarían trabajos el primero de diciembre. Docentes de la institución educativa Gabriela Mistral de Lejanías, ganadores del tercer encuentro de Escuela Nueva con una experiencia de huerta orgánica, iniciaron gira pedagógica en Caldas y visitarán varias escuelas rurales. Ante la gobernadora del Meta, asumió como secretario de las TIC el ingeniero de sistemas Iván Suárez, quien expresó su deseo de consolidar las 128 zonas Wi-Fi gratis del Meta, llevar más internet de libre acceso a las instituciones educativas y desarrollar proyectos de ciencia y tecnología. Con el fin de que niños y adolescentes del departamento puedan acceder a educación con calidad, eficiencia y equidad, la Secretaría de Educación del Meta invitó a directores de núcleos, rectores y directores de las instituciones educativas oficiales a participar y preparar la jornada de matrícula para la vigencia 2019. Esta 25 de noviembre la carrera atlética de la mujer, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las inscripciones las pueden realizar a través del siguiente número. Hay premiaciones para las cuatro categorías, las invitamos a participar. Hasta aquí las noticias, nos vemos en una próxima emisión de nuestro informativo.